Bueno amigos de Binomio Venezuela, estamos de vuelta. Última parte de nuestro programa el día de hoy, así que disfruten de los últimos resultados. Y escena lista para la mayor prueba, metro 50 y metro 55 para jinetes A. Ambiente listo para la prueba reina, para la que mayor ambiente trae, esto bajo especificaciones para eventos panamericanos. Luis Fernando Muro de Caracas Country Club en La Roche, iniciaba su segundo recorrido, ya el primero a metro 50, lo pasó a 12 faltas con 74.07. Oxer, vertical, Oxer, tumbaba ya cuatro faltas en lo que iba a ser un recorrido bueno, el salto en el vertical. Y de aquí en adelante se complicaba un poco la cosa, ya son ocho las faltas acumuladas. Y en esta línea dos verticales y por último un Oxer para ir hacia la puerta, tumbaba el tercero 12 faltas. Y en el salto 10 completaba 13 faltas, una por tiempo 68.38. Olimp ya abricaba el muro, Martín Geri de la Escuela Ecuestra del Ejército. Él había pasado el primer recorrido en 16 faltas, 69.59, pero esta es a metro 55. Bien en la agrupación, pasaba los tres saltos sin ningún problema. Ahora hacia el vertical también, preparándose ahora al Oxer y luego girar a la línea de los dos verticales y el Oxer. Aquí el primero, el salto 6 sin problema, salto 7. Bien. Y ahora el Oxer para el salto 8, lamentándolo mucho, caía cuatro faltas. Y de esta manera terminaba su ejecución, cuatro faltas 63.50. Conrad de Noel Banososte, también del Ejército, con la mano vendada, como pueden ver en azul, lleva esta venda. Ya esperaremos un poco más adelante el saber por qué. Salto 2, muy bien, recorrido completo con Conrad. Él había pasado el metro 50 con ocho faltas y 71.18. Perfecto en la agrupación. Se dirige al salto 4, giro. Y de esta manera encara dicho salto, el vertical. Hace un extraño, pero puede, lo pasa sin problemas. Ahora va hacia el Oxer. Bien. Abre el giro para entonces buscar la línea de los dos verticales y el Oxer para prepararse a la salida. Nuevamente, salto 6 sin problema, vertical, salto 7. Pasaba bien. Hasta el momento en cero falta su recorrido. Perfecto en el Oxer. Un poco de velocidad para el salto 10. Y de esta manera, cero faltas en 63.76. Ganador a metro 55. Amigos de Binomio Venezuela, me acompaña Noel Banososte, quien acaba de ganar la prueba del metro 50. Noel, antes de hablar un poquito de lo que fue el recorrido, te caíste, nos asustaste a todo el público. Cuéntanos un poquito que tenés ahí el detalle de la mano bien inflamada. Sí, bueno, como son las pruebas selectivas para el Panamericano, yo estoy optando por ellas con dos caballos aquí en Venezuela. Y el segundo caballo que salté, que no fue el que sacó medalla de oro en Puerto Rico, es un caballo que puede ser capaz de hacerlo. Y este caballo venía saltando bien, tuvo un error ahí, el caballo perdió la dirección y caí. Desgraciadamente la vara me cae, o sea, caigo arriba del salto, me cae la mano en la arena, cae la vara y caigo yo. Bueno, decidimos vendarme, me vendé de una manera que me agarraba el codo completamente y no por ser la muñeca ni nada. Yo sufrí una fractura en los Juegos Odezú y me tocó saltar fracturado y esta vez creo que no estoy fracturado. No sé, eso lo sabremos mañana o esta tarde, como dices tú. Noel, más allá de todo lo que nos explicaste ahorita de la lesión, ¿en qué momento realmente tú decidiste o supiste que podías seguir o no con esa mano que posiblemente está fracturada? Sí, bueno, yo te soy muy sincero y le soy sincero a todo el mundo. Era una selectividad para los Panamericanos y yo iba a entrar, como pudiera. Ahora, si no hubiese sido una selectividad para los Panamericanos y como le aconsejo a todo el mundo, cuando tu físico está de por medio, es mejor retirarse y esperar otra ocasión. Ahora vamos a hablar un poquito de lo que fue el recorrido con Conrad. Pasa el segundo recorrido en cero falta. En el cuarto salto, yo no sé qué pasó, pero Conrad como que medio se durmió y de repente dio como un sobresalto y pasó muy bien, pero fue así la última hora. Es que este deporte es muy delicado. Tú mientras menos hagas, no mientras menos hagas, mientras más fino hagas las cosas, tú mientras más fino hagas las cosas, tú es más fácil lograr que el caballo entienda qué es lo que quiere sin alterar su concentración en los palos. Y yo, bueno, como estaba vendado y pegado al codo, yo no pude usar la articulación de la muñeca ni los dedos, sino yo lo que hice fue sostener un poco y el caballo se confundió y perdió la concentración y, bueno, por suerte es muy clasuro, es un muy buen caballo y me sacó del problema. ¿El caballo te sacó del problema a ti? No, 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 ese caballo me ha sacado del problema en cantidad de veces. Yo tengo suerte de tenerlo ahí abajo, de verdad que sí. Esas cosas que tú estás esperando toda la vida y nunca sabes si te va a llegar, bueno, este caballo ha sido muy especial. Pero hablamos ahora de Conrad y ese futuro, gana en el centroamericano el oro de una manera espectacular, haciendo una super hazaña, 54 años, que no pasaba que un caballo que se formara aquí en Venezuela lograra dominar a los mexicanos, a los puertorriqueños, a los mismos venezolanos que montan afuera que también tienen caballos superiores. Pero, ¿ese próximo compromiso, el Panamericano, sería el reto para ti y para Conrad? Mira, para mí una meta es hacer el equipo. Ahora, optar por una medalla, yo creo que yo puedo ayudar al equipo a sacar una medalla. Una medalla individual, haría falta poquito de otras cosas. No, pero ya vamos a estar claro, se logró en el centroamericano y tal vez no estaba dentro de los papeles. Eso no, bueno, tú sabes cómo es el deporte. Porque el deporte, si tienes todo y todo se te da en el día de la competencia, puede salir bien. A los chicos acá yo les digo, mire, échale pichón, porque los venezolanos de verdad tienen algo en la sangre competitivo. Yo vi la prueba de los niños hoy. Yo para ver una prueba de niños como la que vi hoy, yo te puedo decir que a esa velocidad que se pasaron esos niños, para verla afuera, yo que estuve llevando a Estados Unidos los niños a competir. Ahí en Venezuela hay garra también, ahí en Venezuela hay garra y hay ganas de hacer las cosas. No me pregunto qué ha desarrollado esto, que con el pasar de los años uno ve que la gente empieza a ser más aguerrido en mejorarse, en luchar por algo, no a la cómoda. Y bueno, que sigan así. Y Sentigón, líder mundial en blindaje automotriz, más de 60 años salvando vidas, presentó la tabla Jinetes A, ganada por Noel Banososte, 40 puntos. Y toma nota, porque Sentigón también nos trae los dos próximos concursos en La Lagunita 24, 25 y 26 de junio, y en Los Cortijos 1, 2 y 3 de julio. Te espero. Bueno amigos de Binomio Venezuela, hora de despedirnos. Al fondo la cancha teniente coronel Rafael Díaz, figura que tenemos aquí a nuestro lado, en homenaje a él, hombre que marcó un récord nacional de altura en un solo salto con 2 metros 7 centímetros. Yo de verdad espero que hayan disfrutado del programa el día de hoy. Cada día nos acercamos más a esos dos eventos de gran importancia que tiene Venezuela, primero en estas categorías inferiores como es el campeonato americano en Ecuador, Guayaquil específicamente, y el de adultos en los Juegos Panamericanos de Guadalajara. Recuerda que esto es totalmente gratuito, venir a verlo, de verdad que ven a disfrutar un buen rato con nosotros cada semana que tengamos concurso. Ya sabes cuándo va a ser el próximo, así que puedes tomar nota y prepararte para que puedas asistir y disfrutar de algo espectacular, como es ver a este par de atletas, como es el caballo y el jinete, el Binomio en sí, hacer de esto una gran, de verdad, atracción deportiva. Mi nombre Alejandro Pacheco y esto es Binomio Venezuela. Mi nombre es Baby DOM, restaurantistas,002, com la recedadera, Mi nombre esБenando, conectando con nosotros, ¡Cuid flo房, esto es Binomio Venezuela! Es decir,想arte de esto, provocatoriva y la verdad queulars son하기 a la 행복ación del malestar общеajo.